El SAT informó que desde que entró en vigor la ley para la prevención del lavado de dinero en julio del 2013 ha detectado ya 60 posibles casos de lavado de dinero, principalmente que viene del narcotráfico y de la extorsión que podrían tener como fin financiar al terrorismo. Todos los casos fueron remitidos a la PGR y a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda para su investigación. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.